Cilindro multipuntos TESA T10 El de Algoe, del paquete feliz que me pasó a Basel Y es el que saqué en decimos esto y último lugar Así que es el que voy a abrir en decimos esto y último lugar Esta es la llave Si os dais cuenta el cuarto perno superior es muy grande Y entonces en posición de reposo ya está pasado Está pasado porque los pernos inferiores empujan con fuerza a los superiores Entonces voy a bajar el inferior Bueno, voy a aflojar un poco para que no quede pasado el cuarto de abajo Que sería igual de malo que tener pasado el cuarto de arriba Bueno, en primer lugar dejo medio colocados Los tres inferiores traseros Y a continuación me debería dejar colocar el primero de abajo No, pues lo he notado duro Pero todavía no Vale, el chasquido Ha sido la colocación del tercero superior Que da mucha alegría cuando se coloca Porque eso quiere decir que la apertura está bien encaminada Bueno, creo que todavía me queda Pero no mucho Pero no mucho Bueno, ya ha habido un giro importante Bueno, ya ha habido un giro importante Esto tiene que estar ya a punto Bueno, pues gracias por la atención Gracias sobre todo Al BOE Y a Basel Que me han hecho posible disfrutar Y sufrir Sobre todo sufrir con este paquete Y no olvidéis promover el lanzado deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!